Información ciudadana ofrecida por el consejero regional Rolando Stevenson Velasco. ¿Qué tal? Gusto de saludarles. Como ustedes saben, hace pocos días dimos a conocer que el Consejo Regional ha destinado 700 catres para los postrados de la quinta región. Y yo quisiera ahondar en este tema respecto al apoyo económico que existe para las personas que cuidan personas que están postradas. Es un estipendio, es una asignación de 22.545 pesos que se destina a aquellas personas que cuidan personas postradas y que estén atendidas por el servicio de salud. El servicio de salud no solamente paga por esa atención, sino que capacita a las personas para bañar a los que están con este grado de invalidez, para atenderlos, para darles mejor confort de su vida. ¿Cuáles son las condiciones? En primer lugar, que la persona sea reconocida por el sistema de salud pública como persona postrada. En segundo término, estar en el sistema de FONASA A o E. O ser beneficiario de un programa de Chile Solidario o recibir una pensión de carácter asistencial. La persona que atiende a personas postradas puede perfectamente atender a dos o más personas, tres si en caso son parientes directos y dos si son personas ajenas. Por lo tanto, esta es una posibilidad de ayuda, no es un sueldo, es una ayuda para las personas que cuidan a aquellas personas que están enfermas y que están postradas. Y como siempre, use esta información para ayudar a las personas que están en estas condiciones y que tienen el buen corazón, además de atender personas postradas. Información ciudadana ofrecida por el consejero regional Rolando Stevenson Velasco.